Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dijo que del 12 al 18 de mayo, fechas definidas por autoridades federales, los trabajadores, desde los intendentes hasta los directivos, recibirán la inmunización contra el COVID-19. Esto no será exclusivo de la UAS, sino que todo el sector educativo de Zacatecas recibirán el biológico para plantear la posibilidad de un regreso a clases para el próximo ciclo escolar. Bueno sí, la fecha ya está determinada, definida por el gobierno federal y será del 12 al 18 de mayo, es el sector educativo del estado de Zacatecas, no es solamente la universidad, es todo el sector educativo y en efecto, en el caso de nosotros, de la institución de la universidad, pues ya estamos esperando solamente la fecha. Para definir las listas de quienes eran vacunados, se hizo un registro en dos etapas, la primera de carácter general, la cual fue enviada a la Secretaría de Educación, y un segundo registro individualizado en el que cada trabajador, que así lo desee, podría solicitar la vacuna, por lo que los profesores, trabajadores, así como el personal de apoyo, están a la espera de que salgan los listados oficiales para el proceso de vacunación. Se encuentra en el grupo de edad de menores de 50 años, por lo que podrían aprovechar esta oportunidad para vacunarse. Acerca del regreso al aula, el rector Ibarra Reyes dijo que se descarta el volver a clases presenciales en este momento, pero que una vez en agosto dependerán de muchos factores para decidir si es seguro o no volver a las aulas, ya que esta decisión no depende únicamente de la universidad. Lo que sí es que la base que nosotros enviamos incluye a este personal que va de 60 y más, y también de 50 a 60. Por lo cual, de los que ya están mayores de 60, quizás ya fueron vacunados la mayoría, quizás haya alguno que no se le pasó o que no se vacunó en la primera instancia por edad, y ahora se puede incluir en la vacunación por el sector educativo. De igual manera, el sector de 50 a 60 también tiene esta opción de que se vacune con el sector educativo, es decir, se vacune por el sector, o bien que se vacune por edad. Lo que sí te digo es que en el caso de nosotros, la mayoría está en el otro sector, en el sector educativo, en el sector que es menor de 50 años. Los factores a considerar son la fase en la que se encuentra el semáforo epidemiológico al momento del regreso, ya que mencionó que, aun cuando se vacunen y se tomen las medidas, si se diera un rebrote en los contagios, se pondría en un riesgo latente al personal y a los alumnos. Alejandro González, Informativo Render.